La audiencia que se ha conformado acá rápidamente, no solamente con el Frente Huazú, que es el principal frente que aglutina organizaciones de izquierda y progresistas, el Frente por la defensa de la democracia, por la resistencia popular, esa es la denominación por la defensa de la democracia, que es un frente que agrupan a todos los paraguayos, a todas las paraguayas que de alguna manera se sienten indignados, repudian un poco esto que pasó, y ellos llaman a una movilización permanente, a estar convocados todo el tiempo para analizar esta situación, ellos dicen que no van a aceptar que un presidente constituido ilegítimamente, que a partir de un juicio político muy cuestionado, sea el que les gobierne, ellos dicen votamos al presidente Fernando Lugo, él es nuestro presidente y queremos que siga gobernando, entonces es la resistencia, la convocatoria, la movilización permanente, que se está un poco ya gestando, que se está materializando en las últimas horas aquí en las plazas frente al Congreso, y que también, tenemos que decir, se registran en el interior mitines, cortes de ruta en diferentes puntos del país, de parte de organizaciones campesinas que mueven un poco, que son el músculo principal del movimiento popular en Paraguay, y que recordemos, ha sufrido una baja importante el miércoles pasado en la ciudad, en la localidad de Curubatí, con fallecimientos de varios campesinos y de policías también. Bueno, ahí vemos entonces parte de lo que está pasando, vemos a tu alrededor un poco el ambiente de calma, pero además de tensión, y la gente está debatiendo allí, me gustaría que me contaras un poco sobre los discursos, ¿qué están diciendo en este momento, ahí frente a estas personas? ¿Qué está pasando? Bueno, ellos están al unísono, están repudiando, el pueblo paraguayo eligió al presidente Fernando Lugo, este proceso de cambio ha beneficiado a los más desposeídos, a los históricamente olvidados por el Estado paraguayo, hablan de que realmente este fue un golpe de Estado, un golpe a la democracia, un golpe a la voluntad popular, y hay un repudio generalizado, en todos los discursos se pueden escuchar esas consignas principales, bueno, vemos incluso carteles, expresiones de la gente genuinamente convocadas aquí en la plaza, es un repudio generalizado el que se puede escuchar, es una indignación, incluso veíamos más temprano a jóvenes, a gente con los ojos húmedos de lágrimas, de emoción, pero al mismo tiempo mucha rabia, mucha rabia, mucho sentimiento de indignación, mucha rabia, y eso hace un poco que la gente siga aquí convocada frente. Ahora está por hablar la diputada Aida Roble, que fue la única diputada, recordemos que se opuso al juicio político, está siendo aclamada en este momento por el público, va a subir a la tarima para dar también su saludo, ella fue muy aplaudida porque, recordemos, la única diputada que se opuso el día de ayer a este juicio político, que en menos de 30 horas ha dado un cambio en el escenario político de Paraguay. Bueno, vamos a estar ahí contigo, Guillermo, bien pendiente.